Para Izquierda Unida esa propuesta de reforma no es neutral porque castiga a los trabajadores en beneficio de las grandes fortunas, lo que aumentará la desigualdad y no se resolverá el fraude fiscal. Pretende incrementar impuestos a los trabajadores y a la mayoría social y reduce impuestos directos a la minoría. En definitiva, hacer un trasvase de recursos, por simplificarlo mucho, de los bolsillos de la mayoría social a los bolsillos de los ricos en nuestro país.